¿Volviste a trabajar para los chicos? Sí, estoy feliz, estoy feliz. Fue como, nada, como viste esa conexión que sabés que a mí me encanta. Así que por primera vez doblar una película de dibujos animados. Claro, ¿cuál es la película? La gallina turuleca, que se estrena el año que viene. Es una coproducción argentina española. Luis es uno de los productores, Luis Escalela. Y la propuesta fue increíble porque hago de Isabel, que es una señora más grande. Hubo que hacer como plomo en la voz y hubo que hacer un trabajito con el director de actores y de doblaje y con el operador. Y todo fue increíblemente un desafío. Estaba nerviosa, el día anterior dije, ay, viste que te duele la panza. Y decís, pero ¿cómo puede ser? No, bueno, duele, sí, claro. Y las canciones también, que las hizo Eduardo Frigerio. Y también las tuve que cantar de Isabel, no de Flavia, de la ola. Y salía Flavia, y bueno, pero igual hicimos un mix, hicimos un mix, así que... ¿Cuál es la historia de Isabel y de la película? Isabel es quien rescata a la gallina, de que va a un lugar, que compra una gallina, que ponga huevos y ve a turuleca y le encanta. Y el señor no se la quería vender porque creía que era una gallina tipo patito feo, ¿no? Claro. Entonces ella, no, dice, quiero esta, quiero esta. Y claro, le costaba mucho poner huevos. Si no te voy a contar más nada, porque tenés que verla. Te juro que es adorable. ¿Es para toda la familia? Es para toda la familia. Claro, porque los grandes, que cantábamos la gallina turuleca. La gallina turuleca, está la clásica de los... Ah, pues tu huevo, claro. Está... De Gabi Fofoimiliki. La canto yo, la de Gabi Fofoimiliki, pero está, las canciones, y un montón de canciones, hay covers, hay de todo. Así que ahí hay canciones nuevas también, y Guillermo Sanchella es una de las voces. Ay, mirá. Sí, y Sophie Morandi también, no sé si se podía que cuente todo esto. ¿Qué te provocó volver a ese espacio de los chicos? Una emoción y nada, la sonrisa oreja a oreja, que yo digo, es increíble. Llego a mi casa y es como un parque de diversiones para mí, trabajar para chicos. Me devuelve la alegría, la sonrisa, el desafío también, porque... Y nada, por ahí ponerme a cantar y haber encontrado el personaje de Isabel dentro de Flavia. Claro. Poder haber logrado esa mezcla y de golpe nos miramos y... Uy, qué bueno salió. Y también es un desafío y me encanta. Me devuelve así como un espíritu muy lindo para mí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias.